Trabajando a la parte de todo el grupo, estoy muy contento, no tengo dolor y por ahora se viene dando todo como tendría que darse, contento. Faltan tres años de carrera que dejé atrás, pero por eso digo es como andar en bicicleta. Uno no anda en bicicleta dos años, se sube y por ahí el primer rato tambalea un poco, se acostumbra a los frenos y después sigue. Lo bueno es que veo las cosas que están pasando dentro de la cancha, lo bueno es que mi cuerpo está respondiendo bien y día a día voy agarrando un poco más de timing, como decía por aquel lado también, gracias a Dios soy amigo de la pelota y eso ayuda bastante, desde lo físico me estoy sintiendo bien y es falta de tiempo y de trabajo. ¿Cómo es volver a compartir una cancha con Luis, con Manu, con Chapo? Unico, porque hemos vivido muchas cosas juntos, porque se han logrado muchas cosas juntos y porque lo extrañaba, extrañaba estar dentro de una cancha y siempre lo digo. A ver, yo estaba preparándome para pruebas personales en la NBA, pero entre eso y venir y apostar en una cosa totalmente distinta y más difícil que ponerla en forma antes y entrar a jugar 5 contra 5 y tratar de entrar a una olimpiada, prefiero eso porque siempre me representé mucho más con una camiseta de la selección argentina. Una de las cosas por lo que lo hago es porque quiero jugar con Manu, con Luis y con Chapo, creo que es una cosa única y que uno, yo de lo personal siempre, todos los torneos que han ido pasando, los últimos, siempre he lamentado porque decía, la pucha, me perdí este y podría haber sido la última vez que jugaba con este, con este, con este. Yo pensé que había jugado mi último partido con Manu en Londres, cuando me enteré que Manu jugaba, me agarró desesperación. Si Dios quiere, volveré a jugar con él y estará dentro de la cancha con el mejor todo. ¡Gracias!